El día de hoy subí a tribuna a presentar un exhorto a petición de los amigos del municipio de Minatitlán, quienes en este último año se han visto afectados con el tema de comunicación por los daños a la carretera que les ha bloqueado ese camino de Minatitlán a Villa de Álvarez y Colima. Hay ocasiones en que han tenido que dar la vuelta hasta Manzanillo, generando de esta manera muchos costos y sobre todo el tiempo que tienen que tardar para poder trasladarse a lo que viene siendo la capital del estado. Hasta ahorita el gobierno del estado no se ha pronunciado, no ha planteado realmente qué es lo que van a hacer con esa problemática que se tiene. Afortunadamente se abrió una ruta opcional, provisional, gracias a particulares que prestaron maquinaria, que invirtieron, insisto, particulares para que se pueda tener al menos acceso, a veces sí, a veces no. Algo muy lamentable en nuestro estado de Colima. Pero ¿qué creen? Lo más triste es que de este exhorto que se hizo para la secretaria, la Secretaría de Desarrollo Urbano del estado, pues Morena votó en contra. No estuvo de acuerdo Morena en que le digamos a la secretaria de Desarrollo Urbano en el estado que se apliquen en ese tema. Sí, la diputada que representa Minatitlán dijo que no. El diputado del Partido Verde, que es del mismo partido del presidente municipal de Minas, también dijo que no, que a la secretaria no la molesten con ese tema. Algo muy, muy lamentable. Eso sí, dijeron, ok, y hay que reconocer, ah, se va a tener una reunión en la que con todo el gusto, así como hoy levanté la voz por Minatitlán, asistiré a una reunión el próximo ocho de febrero con la secretaria de movilidad para ver qué es lo que está pasando y si realmente tienen alguna solución, algún plan siquiera para esta carretera tan, tan importante, para ese tránsito Colima-Villade Álvarez a Minatitlán. Ahí le estaremos dando seguimiento, pero hasta ahorita nadie había levantado la voz por Minatitlán a petición de mis amigos que me pidieron que le entráramos al tema con todo gusto. Ya iniciamos, ya estamos trabajando y no vamos a aflojar hasta que se resuelva esta problemática tan necesaria para los y las amigas de Minatitlán.